Mauricio Trejo Pureco, Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muy contento. Qué bueno. Representando a San Miguel de Allende, que sin duda alguna es la joya de la corona y que hoy está convertido en un oasis en México, porque mientras en algunos sitios están pasando algunas situaciones lamentables, en San Miguel de Allende están pasando muchísimas cosas buenas, en cuestión turística, en economía, en desarrollo social. Entonces, encantó la vida de estar hoy aquí con ustedes y que nos hayan reconocido como lo están haciendo. Así es de que feliz, feliz. Qué bueno, pues felicidades por ser un referente. Y cuéntame, por favor, Mauricio, hoy celebramos a los gobiernos que implementan acciones innovadoras en beneficio de la población, pero ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan los municipios para desarrollarse? Mira, yo creo que cada municipio tiene su particularidad. San Miguel de Allende es patrimonio de la humanidad y el 85% del Producto Interno Bruto de San Miguel de Allende proviene del turismo. Por lo tanto, los retos se duplican. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar muy bien la manera en que San Miguel de Allende crece, pero también no podemos detener el desarrollo, porque cada año siguen saliendo jóvenes de edad ya, de integrarse a las actividades económicas de San Miguel de Allende. y tenemos que encontrar ese equilibrio entre el crecimiento de San Miguel de Allende sin que se pierda la magia del municipio. Entonces, nosotros creemos que debemos de desarrollar a través de la conservación y a través de explorar las diferentes vertientes que tiene el turismo, porque si bien San Miguel de Allende es un municipio cultural con muchísimas tradiciones, si bien en San Miguel de Allende viven 62 nacionalidades, eso te habla de la riqueza cultural del municipio, bueno, también no podemos nosotros detener el desarrollo de San Miguel, pero conservando todos los equilibrios, y ese es el gran y primer reto que tenemos nosotros, cómo crecer sin afectar la magia y la esencia de un patrimonio de la humanidad. Y el otro gran reto que tenemos, bueno, es mantener a San Miguel de Allende como una burbuja, una burbuja donde adentro de ella es un municipio seguro, es un municipio que no nada más cuando lo visitas te genera fotos y recuerdos, sino experiencias de vida, y la seguridad pues es parte fundamental en cualquier destino turístico, y ese es otro reto importante para nosotros. Y, bueno, también mantener las tradiciones, porque es algo también de lo que es muy atractivo de San Miguel de Allende, los sanmiguelenses les gusta compartir sus tradiciones, es un pueblo muy religioso, tenemos muchísimas actividades religiosas que son muy lucidas, y que no se pierda de generación a generación esa tradición, es otro reto también importante. Ok, oye, y esta segunda vez que estás al frente, ¿cuál crees que sea tu sello? ¿Cuál crees que sea eso que te ha diferenciado de los demás para seguir adelante con esta continuidad en el gobierno? Yo creo que el tema del sello tú puedes tratar de imprimirlo, pero no necesariamente queda ahí, el ciudadano es el que lo tiene que percibir. Yo soy administrador de empresas, yo vengo de una familia empresaria, del sector empresarial, y, bueno, yo, si me preguntas cuál es el sello que yo quiero imprimir, y conforme a todas las encuestas previas a la elección del año pasado, pues decían que era la detonación económica. Entonces, a mí me gusta mucho el tema económico, y hacer acciones que detonen la economía, a través de qué, como dije antes, de las diferentes vertientes que tiene el turismo, e implementarlas, implementar estrategias, para no depender del turismo cultural únicamente, sino también explorar el turismo médico, explorar el turismo industrial, estudiar el turismo de uva y vino, y el turismo de bodas, y que hoy hemos sido sumamente exitosos en eso, y tenemos un Producto Interno Bruto, este récord, ya este año, igual como lo obtuvimos en el 2014. Entonces, si se rompen récords en el PIB de San Miguel de Allende, cuando yo soy alcalde, ese sería mi sello, que sabemos y que podemos detonar la economía de nuestro municipio, respetando siempre su esencia. Ok, oye, ¿y cuál consideras que es el programa, acción o política pública de tu administración, que sea una característica que podría ser replicada por otros municipios? Mira, uno de los principales problemas que tienen muchos municipios del país, es que en la zona urbana, concentran la mayoría de sus actividades, y la zona rural queda muy olvidada, o es muy difícil atender la zona rural, ¿por qué? Porque una de las características que tiene la zona rural en nuestro país, es que tienes muchas comunidades, y muy separadas entre ellas, entonces se dificulta el llevarles servicios públicos de calidad. Nosotros hemos implementado, desde la primera vez que fui alcalde, un programa que se llama Soy tu amigo, y que dentro de ese programa Soy tu amigo, tiene que ver con el desarrollo social, allá afuera, allá en las comunidades. Y si nosotros logramos llevar desarrollo social a través de servicios médicos importantes, y a través de apoyos personales, de persona a persona, como apoyos alimenticios también, y también llevarles infraestructura lo más rápido que se pueda, se empieza a traducir en un bienestar para la zona urbana también. Si tú llevas a la zona rural desarrollo, la zona urbana también le aligera a uno la presión, de que intenten de la zona rural venir a buscar fuentes de empleo, oportunidades, bienestar social, y entre el programa que logra que la zona rural pueda estarse desarrollando, y tener una zona urbana aligerada, se generan economías importantes. Pues muchas felicidades, de verdad, por estar tan pendiente de tus habitantes, por hacer crecer a San Miguel de Allende, como lo has venido haciendo, y que lo tengas tan claro y con tanto enfoque, de verdad, muchas felicidades por ese compromiso, gracias por acompañarnos hoy en la Permanación de Alcaldes de México, y bienvenido a disfrutar el evento. Claro que sí, muchísimas gracias y un saludo a todos los que son lectores y asidos a estar al pendiente de Alcaldes de México. Gracias, buenas noches.